Le tumbé los dientes a mi abuelita de un putazo, ¡vamos! ¿Dependiste a las seis niñas? Muchos de la X Pulskins Alan, gracias por siete mil meses, podría felicitar a mi novia por favor, acaba de dejar el pañal, lenga tú Alan wey Wey Un huero wey Wey wey, para la pu... Eh wey, me pica el pie Me pica el culo Una de vida, what? Wey, ¿qué hace? Una de vida literal ¿Este juego qué es wey? Volvió más insano después del arresto, ah wey, hijo O sea, ya les dije, un arresto a mi no me va a detener, chat, ¿saben qué hice yo, chat? Wey, me tenían arrestado así, chat Me tenían arrestado así, wey, chen Así me tenían, wey, así me tenían Y les dije En una hora tengo FNCS Rompí las mendigas de cosas ¿Qué rollo con la historia Q subiste? Pasa contexto Eso es ¿Qué rollo con la historia Q subiste a mi? Día de la muñah Seguridad Día... ¿Cómo que la mayoría llaman? Día de la rueda ¿Qué rollo con la ветra? No, 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 no. Pues lo voy a llevar ¿Sabes que me van a detener esas esposas wey? Baby como dañaste mi corazón Pero esta... 80 pap Si, jeez Te dije que me cambié, incluso cuando no sabía que nunca podía ¿Tenemos un copete? ¿Tienes gente cerca? No, aquí hay un wey ¿Dónde? Conmigo Puta madre Uy, me fui así Mata al otro, mata al otro Bueno, no tenia armas Tiene una escopeta de la ciudad ese wey También Uy, necesitamos surge Estaba a disparar a la vez Un tanque Nice, nice, nice Cuidado arriba Si a uno, si a uno No, me mataron wey ¿Verdad? Una Cuidado ahí está la otra también Puedes esperar tu finish y ahí hay paz también Ahí está, van a dar la finish Trabajar en donde puedas Trabajar en donde puedas Porque estas a uno Espera tu finish, espera tu finish ¿Verdad? Va a tener que matar a Vince así, eh Tienes dos construcciones Ahí arriba la puedes matar, maybe Ahí arriba la puedes matar, maybe Sí, sí Uy, wey, casi Nice try, nice try Chesco, pero no pega nada, wey Uy, wey No, wey No, wey ¿Cómo es lo posible, wey? Ah, bueno No, 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 no No, no, no Ah, bueno Chesco, wey, ¿dónde sale? Eh, está curando el viejo ¿Viste hecho? Bien ¿Crees a solo? Tiene la otra Aparto una Aparto una Bueno Me metí a la verga, wey Pero que se creen la verga todos peleando Ya, wey A vos, quieren pelear, wey Me pegué 30, pero él me pegó un perrero ¡Vox! 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 Muerto Bueno ¿Vamos arriba de mí? Tiene otro equipo, wey Ok Güey, ¿quién bench hace creer estos vatos, wey? Están puñando, wey Sí ¡Qué pedo! ¿Quién? Muerto Cuidado, me tengo que curar, eh Sí Sí, 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 sí Está solo, está solo Está bien, está bien, chulo A ver qué matará este Aguas ¿Quién? Exacto Estos dos, tu martillo, wey Se suben Claro 100 100 Muerto, wey Una mierda, wey, jugador, wey Sinceramente Está yendo el otro, wey No, wey, no, es que se vaya la verga Hay que seguirlo Tienes martillo, agárralo Sí, ven Salúselo, salúselo Está allá Estoy por él Puta rata de mierda, wey ¿Dónde vas? ¿Quién? Bueno, solo tengo 100 de piedra Una briga ¿Vente? No tengo balas Ya, wey, ya, wey Me voy a reír, wey No puedo ni bailar ¡No puedo bailar! ¡No! Es que hay un drop ¡Qué bendición! ¡Ah, chingadumada! ¡Perdos! ¿Cómo es nosotros ahora? Por parguelita, wey ¿Quién? Vale, que cañamos de aquí ¡Mato a alguien! ¡Mato a alguien! ¡Ay, wey! Estoy en vida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Eh, sí! ¡Vamos! ¡Apenas bajo yo! ¡Apenas bajo yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me sacaron! ¡Qué rico! ¿Estoy bien? Sí, contigo ¡Chica atrás, chica atrás! ¿70? ¿Muerda? ¿Muerda? Hay un chingo de más, wey ¡Ah, yo también! ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Bastante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, allá atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que me retrasaron ahí! ¡Me salté! ¡Ahí, mi Fred! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Ey, sobró metal aquí! ¡Ay, wey! ¡Cómo me desmiseron! ¡Ah, salí! ¡Ah, me derroté perfecto! ¡Vamos! Voy a bajar bastante Ok ¡Estoy casi full load! ¡Estoy casi full load! ¡No! ¡Estoy muerto! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo de curarme, wey! ¡Estoy listo de curarme, wey! ¡Estoy listo! ¡Viene aquí abajo! Estamos a avanzar también ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah, chica! Necesito Hearths, necesito Hearths Le voy Lejos, no, una skin es una de las que... Hearths a Hearths Estos que tengo Hearths ¡Vale! 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 ¡Vale aca arriba! ¡Vale aca arriba! Puedo usar un martillo Solo... Ah no, no, es un dos Estoy a uno, ya estoy a uno, en Logro Tienes que llegar conmigo Ya está, ¿no? ¡Ay wey! Buena, buena, buena A lo mejor se puede revivir, y hasta a lo mejor se puede revivir Construye, construye, construye Aguas al lado, aguas al lado ¿Tienes White? No, güey ¿Tienes que van a hacer turn? No, güey ¡Comingo! ¡Avanza, que apuro duro! ¡Avanza! ¡No box! ¡Avanza, hazme! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Top 3! ¿Estamos aquí? ¡Sí, conmigo! ¿Estás bien? Sí Muerto a uno Tengo otro conmigo Muerto ¿Tienes White? ¿Tienes White? ¿Tienes White? Lo mataron ¡Muerto! ¡Muerto! Ya se lo hacemos ¿Lo crecieron? ¡Muerto! 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 ¿Tienes White? A uno el viejo ¡Ven, ven, ven! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Ponte en la esquina! ¡Ponte en la esquina! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, dale! ¡Va a bajar, eh! ¡White me mató! ¡Aquí me agarré, güey! ¡Joder! No tienen Max ¡Joder! ¡Joder! No tienen Max ¡Joder, güey! ¡Joder! ¡Ahí entraste! Una Una Partido Ah, bueno Te pulé a la zona No entiendes Ah, me extraño Me extraño Güey Güey, güey Güey, güey ¡Para la puta! Ah, me extraño